Bueno, momento de entrevista, vamos a hablar ahora con el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, que siempre es un gusto recibir, Nacho Bartesay. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Bien? Bueno, muy bien. Ayer finalmente Gustillo confirmó en Nueva Zelanda esta intención de Uruguay de poder incluirse en el acuerdo transpacífico, de formar parte de este bloque, y el presidente lo celebró con un tuit en el que ayer decía que finalmente Uruguay ya da este paso. Pero en el medio se da también lo que ocurrió con los socios del Mercosur, que la semana que viene tienen que estar acá en la cumbre. Vamos a ir por partes. ¿Qué beneficios habría para Uruguay ingresar en el acuerdo transpacífico? Bueno, este es un acuerdo muy avanzado, es un acuerdo comercial, o sea, vos tenés acceso a mercados que todavía pagás aranceles muy elevados, especialmente está Japón, está Vietnam, está Malasia, también en Asia está Singapur, Brunei, pero vos tenés ya acuerdos con los que están en América, en Canadá estás negociando un acuerdo con el Mercosur, está México, está Chile, está Perú, con los cuales ya tenés acuerdos. Entonces, en algunos países no tenés beneficios de acceso, en otros sí. Diría que fundamentalmente es un paso hacia Asia, ¿no? Ahí bajás aranceles en mercados que son muy proteccionistas. Por ejemplo, Japón, te puede comprar muchos productos agrícolas, pero hoy protegen con altos niveles arancelarios y con restricciones no arancelarias, sanitarias, por ejemplo, la entrada de nuestros productos. Entonces, hay un beneficio fundamentalmente de abrir más mercados, que es lo que quiere Uruguay, ¿no? Y también después hay otros capítulos del comercio internacional, donde vos podés tener oportunidades, como en servicios, inversiones, en algunos otros tenés que pegar un salto en términos de normativa local, porque no estás a la altura de los estándares que plantea el CPTPP, que son los más avanzados del mundo. O sea, es el acuerdo más avanzado a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí tenés un desafío también a nivel local de incorporar tratados internacionales que hoy no tenés vigentes y que eso puede generar alguna discusión interna también. Pero en términos generales hay que evaluarlo, pero se está evaluando a través de diferentes estudios, pero hay una ganancia de acceso por entrar a este bloque comercial. ¿Y qué tan accesible es ingresar? No es fácil, tú recién ahora diste el primer paso. El primer paso es solicitar la adhesión formalmente ante Nueva Zelanda, que es el depositario del tratado, y después ahí empieza una evaluación de la comisión del CPTPP que decide si crea o no un grupo de adhesión para analizar tu caso. Hasta ahora eso lo está haciendo solo con Reino Unido, que solicitó esto en febrero del 2021, y ahí se empezó a hacer el estudio. No se está estudiando en otro país. Casi dos años ya de Reino Unido. Claro, eso es una señal de los tiempos que puede llevar esto. Ya pidió también el ingreso formal Taiwán, China, lo hizo Costa Rica, lo hizo Ecuador, lo hizo Corea del Sur. Entonces no es que estamos en primer lugar de la lista de espera, estamos ahí en una cola relativamente interesante de países que también son muy competitivos, y algunos están mejor posicionados que nosotros, por ejemplo Corea del Sur. Pero bueno, el paso está bien darlo, ganar tiempo, y bueno, se generó esta polémica que decías, que para mi juicio era esperable, porque también esta polémica estaba con China, y el Mercosur no tiene un consenso en este sentido. Hay diferentes interpretaciones jurídicas que se sostienen. Ahora, esperable decís vos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los socios del Mercosur, en el comunicado que emitieron, dicen, nos reservamos el derecho a adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comerciales. O sea, desde el punto de vista del reglamento del Mercosur, ¿qué sanciones se podrían manejar para Uruguay en la cumbre, por ejemplo, de la semana próxima? No, sanciones ninguna en el corto plazo, porque vos no estás negociando nada todavía. O sea, formalmente el solicitar la adhesión al CPTPP, hasta que tú, el grupo de adhesión no se cree y no empiece a analizar tu caso, no estás negociando nada. Y tampoco estás negociando nada todavía con China, que cerraste el estudio de factibilidad, pero todavía no estás con las rondas de negociación. Por lo tanto, hoy no hay ninguna posibilidad jurídica de activar el sistema de solución de controversias, que es lo que podrían hacer los socios. Pero vos tenés que tener un hecho generador de esa controversia. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Los anuncios de que estás dando pasos en ese sentido? Hoy ese camino Uruguay todavía no lo está transitando, por lo tanto es más bien una declaración política, un mensaje. ¿Una alerta? Es un aviso, y fundamentalmente es un aviso de Argentina de sumar a Brasil. Argentina, que siempre se ha negado a discutir la posibilidad de que Uruguay cierra acuerdos bilaterales en el Mercosur, ahora suma a Brasil, lo hace con el gobierno de Bolsonaro todavía, porque no se fue, lo hace con funcionarios de Itamaraty, avisándole a Uruguay de que el contexto va a cambiar con Lula. ¿Pero puede haber ahí una incidencia del próximo gobierno brasileño? Por supuesto que la hay, y me parece que es lo más importante que Uruguay debe leer. Hay que trabajar con el nuevo gobierno de Brasil, hay que trabajar con Brasil insistiendo en los argumentos que tenemos de sobra de por qué queremos avanzar con China en un telese bilateral, o con tiempo poder ingresar en el CPTPP. Hasta ahora Brasil, con Bolsonaro en la cabeza, acompañó a Uruguay la posibilidad de abrir otros mercados. De forma tácita permitió que esto ocurra, permitió que Uruguay avance con China, le venía bien esta discusión al ministro de Economía Guedes, ahora esto va a cambiar porque Lula tiene una visión muy distinta de integración económica. Imagina un Mercosur mucho más político, un Mercosur donde está discutiendo que quiere que reingrese Venezuela, quiere que ingrese Bolivia, está hablando de relanzar la UNASUR. Ya conocemos un poco lo que piensa Lula en este sentido y no está alineado a los intereses de Uruguay. Con China, recién decías, se cerró el acuerdo de perfectibilidad, pero no se ha podido avanzar. Cierto. ¿Es negativo para el Uruguay el hecho de que está como estancada la negociación? Yo creo que estancado no está, que si uno habla con colegas chinos y información que uno tiene de China y lo que se le ha informado también a Uruguay, a partir de la embajada de China en Uruguay, están en consultas internas y este es un procedimiento que se sigue regularmente. Cuando se terminó el estudio de factibilidad, China inicia consultas internas, está replicando algo similar a lo que hizo con Ecuador, donde después sí inició las rondas de negociación y está muy avanzado, por cierto. Entonces, yo no diría que está congelado. Digo que es razonable pensar que China se está tomando un tiempo también a que se dé un cambio de gobierno en Brasil y ver cómo manejamos esa tensión con Brasil. Es razonable que así sea. Estas consultas internas pueden llevar un tiempito, pero no diría que está descartada esa posibilidad. Al contrario, creo que estamos más cerca de iniciar negociaciones con China que de avanzar con el CPTPP. Gracias como siempre, Nacho. Un gusto. Ignacio Bartesay con nosotros. Pausa, ya venimos.